Bienvenidos sean todos a un nuevo video en el que les voy a estar enseñando 10 cosas útiles que se pueden hacer con los nuevos clientes de la 1.13 de Minecraft. Número 1. Matar mobs. Si, así como puedo mostrar esta vaquita. A ver aquí. Mejor así. Así como puedo matar a esta vaquita, puedo matar a muchos mobs con el tridente. Lo cual es bastante, bastante obvio. Porque nuestro querido amigo el tridente nos puede ayudar muchísimo. Espero que no me golpee a mi. Muy bien. Ahora podemos llevar esta carne a casa. Número 2. Electrocutar mobs. Con un simple tridente, con el encantamiento de channeling, podemos generar rayos. ¿Qué significa esto? ¿Si generamos creepers? Si encontramos a un creeper y estamos en una tormenta, podemos generar creepers eléctricos. Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Hola amigo. ¿Me vas a explotar? Hazlo, por favor. ¿Alguna vez te sentiste muy mal por perder tu querida asada de diamante? Bueno, los tridentes también nos sirven. Vamos a plantar un poco estas zanahorias, patatas y trigo. ¿Por qué no? Muy bien. En realidad esto es un resource pack. Pero me hacía gracia. Me hacía bastante gracia. Pero ya saben, los tridentes pueden ser buenos para muchas cosas. ¿Por qué no para esto? Y por cierto, para hacer esto tuve que cambiar la asada de piedra a un tridente. Y ahora se llama tridente. Pero se sigue viendo como un tridente, así que... ¡Meh! Número 4. Hacer un trampolín de tridentes. Sí, podemos hacer esto simplemente con un pistón, unos cuantos bloques de slime, que los colocamos así. Y un observer colocado justamente de esta forma. Lo activamos. Para menos seguridad voy a poner esto aquí. Muy bien. Y simplemente es cuestión de lanzar tridentes. Qué divertido. Podemos pararlo. Y lanzar algunos cuantos por aquí. Y ahora, que comienza la magia. Es divertido. Ver como suben y bajan. Ya, para. Que los tridentes son bastante caros, así que me los quedo todos. Número 5. También podemos hacer un muñeco. También podemos hacer un muñeco. Pero, Cross, ¿cómo que un muñeco? Sí, un muñeco. Tranquilo. Ya te lo enseño. Podemos utilizar un observer. Y ponerle sus pequeños manitos por aquí. Ya tenemos a Mike, el observer. Hola, Mike. ¿Cómo estás? ¿Podemos también poner unas piernas a nuestro querido Mike? Ay, ¿por qué no? Vamos, Mike. Camina. Oh, es verdad. Esto es simplemente un truco que los tridentes van a desaparecer pronto. Como pueden ver. Ahora Mike se quedó sin brazos. Y yo le quito las piernas. Adiós, Mike. Veamos si puedes caminar. Soy muy malvado a veces. Debería cambiar. Número 6. También podemos hacer con nuestros queridos tridentes. Podemos hacer una barrera anti-mobs. Podemos hacer esto así. Un tridente al lado del otro. Y al lado del otro. Y al lado del otro. Y del siguiente. Y del siguiente. Y del siguiente. Y del siguiente. Y aquí entre medias también. Y aquí también. ¿Por qué no? Y tapar. Ahora, si generamos un zombie por aquí. Si generamos zombies aquí. Verán como no pueden pasar. Por nuestra increíble... Barrera. Oh, es verdad. No sirven de nada. Oh. Al menos sirven para decoración. ¿Cierto, señor zombie? Tampoco. Intenta pasar. No. Ni un golpecito ni nada. Número 7. Hacer un cañón de tridentes. Sí. Un cañón con TNT. Y unos cuantos tridentes. Sí. Unos cuantos. Vamos a ponerlos. Bien. Una vez puestos los tridentes. Podemos. Simplemente hacer esto así. Primero poner algo de TNT. Muy bien. Y ahora. Simplemente darle aquí. Y veremos. La magia. Muy bien. Tridentes. Cayeron por todos lados. Número 8. Muy bien. Está muy bien que llora. Porque con el encantamiento de... Riptide. Podemos... Volar. En la lluvia. Y con una elitra. Mucho mejor. Vamos allá. El encantamiento de Riptide es muy bueno. Solo en la lluvia. Lamentablemente. En la lluvia. Y en el agua. Porque como podrán ver ahora. También sirve debajo del agua. Vengan vaquitas. Puedo matarlas también así. Pero que no se te olvide que el suelo hace bastante daño. Número 9. También con el siguiente comando. Barra Summon. Trident. Coordenadas. Passengers. Y de... Y el mob que quieras. Puedes simplemente... Clavar un mob al suelo. Como puede ser un loro. Puede ser... También un zombie. Puede ser también un esqueleto. Puede ser también otro tridente. Que es algo bastante extraño. También puede ser... También podemos dejar aquí al Wither. Como pueden ver no pueden moverse. Pobrecito. Pero claro. Como todo. Los mobs acaban muriendo. Que mala persona eres Wither. Y esto es lo que pasa cuando cazas un pez. Pobre pececillo. Vamos a cocinarlo. Número 10. Si tienes un día muy malo. Y no tienes ganas de aguantar más. Suicídate con tu querido tridente. Tridente. Tu arma de confianza. Cuatro golpes. Tridente. Compran ya. Tridente. El nuevo arma que te cambiará la vida. Reservalo ya. Y... Te daremos de regalo... Una patata. No sé para qué hago este video. Si al final voy a terminar matando a los mobs con mi querida espada de diamante. ¿Para qué quiero un tridente? Sí, con mi clásica espada ya puedo hacer todo lo que ese periente puede. ¡Tridente! ¡Cómpralo ya! ¡Tridente! Adquíralo con tan solo 5 diamantes. ¡Tridente! Vamos. Yo sé que lo quieres. ¡Tridente! ¡Tridente! ¡Es genial! ¡Debería dejar de ser canciones! Gracias por ver el video.